Y a la entrada del Festival Independencia Orgullo Colombiano, ustedes van a encontrar un maravilloso stand, se trata el del Dr. Mar, precisamente Mar Medical Care, aquí atendiendo a toda la comunidad para que las mujeres se vean lindas y preciosas. José, ¿qué podemos más encontrar en este stand? Bueno, además de encontrar al Dr. Mar, que viene en unos momentos para acá, tenemos toda la información y educación que el doctor quiere que nosotros le demos a la gente acerca del problema de la circulación, el problema de las venas, y que se pueden ser tratadas y son cubiertas por la mayoría de seguros en Mar Medical Care. Bueno, precisamente aquí hay una belleza que está recibiendo un tratamiento, pero que sea la experta precisamente que nos cuente de qué se trata. Sí, este tratamiento se trata de un ultrasonido con radiofrecuencia que incrementa el colágeno para las líneas de expresión y también para la grasa localizada, mata las células de grasa y queda uno bello. Bueno, pues ya saben ustedes que Mar Medical Care tiene oficinas en día para en Freeport y bueno, toda la información también en donde la pueden encontrar. Y además, próximamente estaremos en Quincy, pueden visitarnos en social media, en Facebook, en Instagram y en marmedicalcare.com. Ya saben ustedes, Mar Medical Care, aquí en el Sexto Festival Independencia Orgullo Colombiano.